¡Suscríbete al canal! ...a ocho rivales para guiar a los marineros de Seattle en la blanqueada sobre los vigilantes de Texas, cinco carreras por cero. Hernández de esta forma deja su marca en 17 victorias y ocho derrotas. Jesús Montero se fue de 3-1, Jesús Sucre de 2-1 con doble y anotada, mientras que Rowne Dodor y Elvis Andrus no tuvieron suerte en tres visitas al plato. Marlon y Odor. Rockies ante Padres, séptimo inning y Carlos González que conecta cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para igualar en ese momento la pizarra a tres rayitas. Al final Colorado se llevó la victoria sobre San Diego con pizarra de cuatro carreras por tres. González se fue de 4-1 con Rowne, remolcada y anotada, y Angervis Solarte se fue también de 4-1. En el baloncesto este viernes Venezuela buscará el pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando se mida a Canadá por las semifinales del torneo FIBA-Américas que se disputa en Ciudad de México. Ambos equipos se enfrentaron en la primera fase del campeonato con victoria de los norteamericanos 82 por 62. Sin embargo, la Vino Tinto ha triunfado ante Canadá en sus enfrentamientos en los últimos dos torneos de las Américas en Mar del Plata 2011 y en la edición de 2013 acá en Caracas. En el fútbol James, Rodríguez estará tres semanas de baja. El Real Madrid confirmó una rotura muscular en la pierna derecha del delantero colombiano tras el impacto sufrido en el choque entre Colombia y Perú con el jugador Carlos Novatón. En principio, Rodríguez se perdería los primeros dos partidos de los merengues en Liga de Campeones, aunque podría estar ausente del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid y de la primera doble fecha de eliminatorias mundialistas con Colombia. Cerramos con la Vuelta a España porque hace minutos el francés Alexis Couchard del equipo AG2R en la Mundial se alzó con la etapa 19 disputada entre Medina del Campo y Ávila con un recorrido de 185 kilómetros. El holandés Tom Dumoulin sigue como líder de la Ronda Ibérica, ahora con seis segundos de ventaja sobre el italiano Fabio Aru. Este sábado se disputará la etapa 20 entre San Lorenzo del Escorial y Cercedillo. Bien amigos, hasta acá los deportes en su noticiero de televisión. Un fuerte abrazo para todos.